¿Recuerdas cuando jugabas con uno de éstos y soñabas con tener algún día uno de éstos o uno de éstos? Mil y una aventuras y sueños, tan pequeños pero que siembran en todos una idea. ¿Quién sabe algún día? Soñar es gratis. Jugar, vivir, disfrutar. También. Lo hacemos cuando somos pequeños, pero también cuando somos adultos. Hoy, familia, hablaremos de los dioramas. ¡Comenzamos! Dioramas. ¿Qué son? Los dioramas no dejan de ser un tipo de maquetas que muestran figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres imaginarios. Presentados dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena. Una escena del mundo real, a una escala mucho más pequeña como podéis observar, con todos sus detalles, colores y texturas. Y vaya si lo hacen. Fijaros en los ejemplos que os mostramos. A continuación, os mostraremos un ejemplo sencillo de un diorama que hemos adquirido recientemente. Gracias por estar ahí, familia. Gracias. 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 Gracias.